Música Supongamos que vas a matar a alguien ¿Qué sería lo más difícil? Tres Dos Uno Se acabó el tiempo La respuesta es matar a alguien No pretendo confundirte Y tampoco es un juego de palabras Estoy hablando completamente en serio Las personas Es decir Las criaturas llamadas seres humanos No están diseñadas para morir tan fácilmente Por lo menos No me da la impresión de que puedan gritar Y caer muertas Estrangulamiento Golpes Cuchilladas Nada de eso mata fácilmente a una persona Pues los seres humanos Son criaturas con una resistencia sorprendente Además Las personas suelen tener cierta tendencia a no dejarse matar A nadie le gusta ser asesinado Y muy probablemente Querrán matarte si lo intentas La fuerza física de los seres humanos No varía demasiado Y puede resultar bastante complicado ganar una pelea uno contra uno Visto así El poder de matar a alguien con solo escribir su nombre en una libreta Es jugar contra las reglas Sin embargo Si te gusto el video dale like No olvides comentar y compartir También recuerda seguirme en mis páginas y redes sociales Los links te los dejo en la descripción de este video Agradece todos Y nos vemos hasta la próxima Y tu ¿Has sentido alguna vez el poder del cosmos? ¡Suscríbete al canal!